El 18 de octubre de 1953, el padre Cosme llegó al poblado de San Juan Nonubalco, ubicado en la zona central de El Salvador y permaneció durante 27 años hasta el día de su muerte. Desde ese año se convirtió en guardián de los pobres, fuertemente golpeados por una guerra civil que se cobró la vida de 75.000 personas, la mayoría de civiles desarmados. Quienes conocieron al padre lo recuerdan como un hombre bondadoso y defensor de los derechos humanos. Yanira Barahona siguió de cerca el trabajo religioso y social del italiano. Y aún le decía el padre que si eso no cambiaba, esto iba a traer repercusiones sociales graves. No le hicieron caso. Por defender a los pobres, Cosme fue considerado comunista por muchos, motivo por el que fue asesinado el 14 de junio de 1980 mientras se encontraba arrodillado en un banco de una iglesia. Leopoldo Enríquez relata cómo vivió el día de la muerte del párroco. Yo corriendo a ver, ya estaba tumbado ahí en el piso, sangrando, ya todo sangrado. Junto a él, al menos 500 religiosos, entre curas, monjes y laicos fueron asesinados antes y durante la guerra interna salvadoreña de 1980 a 1992. El próximo sábado, el sacerdote italiano será beatificado junto al padre Rutilio Grande y San Oscar Arnulfo Romero, mártires de la Iglesia Católica.